Cuando veo a mi terruñito Ay que feliz yo me encuentro Y es porque llevo por dentro Tu música Puerto Rico De mi país ay bendito Todos están olvidando Ya nadie se ve tocando La música que ayer fue Miren la hora que es Y yo todavía cantando Cuando yo contemplo el campo Es que mi voz se levanta Y si pierdo mi garganta Hasta en silencio le canto Como yo lo quiero tanto Por siempre estoy paseando Y mis canciones llevando De llano hasta el alto pico No te apures Puerto Rico Que yo te sigo cantando Yo sigo tus tradiciones Solito aquí en mi cabaña Escuchando en tus montañas El eco de mis canciones Ya son tantas las razones Que mi tierra está llorando Las lágrimas derramando Por su tradición perdida Y mientras yo venga Y mientras yo venga viva A ti te sigo cantando No quisiera despedirme Porque no quiero dejarte Mañana vuelvo a cantarte Porque ahora tengo que irme Sé que quisiera despedirme Sé que quisieras decirme Por lo que tú estás pasando Yo también estoy pensando Borinquen en tu caída Y juro que mientras viva A ti te sigo cantando Lindo Puerto Rico A ti te sigo cantando Acbero Número Cariño Acero Acero Claro Acero Esta Esa Acero Libği